si tienes un rato libre en madrid con la que está cayendo es un buen momento para que te pases por el salón del automóvil de madrid en él podrás ver coches tan espectaculares como este lexus lc500 y 12 más que te vamos a mostrar ahora mismo en el salón de madrid no suele haber muchas novedades internacionales esta es una de ellas es el bmw m4 cs una edición limitada a 60 unidades que sólo llegará a españa tiene la misma potencia que un bmw m4 450 caballos pero como edición limitada cuenta con unos aditamentos estéticos de gran agresividad que ha creado m motor sport lo puedes disfrutar aquí en el salón de madrid ferrari actualiza el california tec con este paquete que incluye una parrilla frontal y un difusor trasero terminados en gris mate además añade detalles en negro mate y una puesta a punto más deportiva para sacarle más partido a su progresor v8 de 560 caballos hacía mucho que cia no nos sorprendía con un pequeño cabrio este cia 124 spider es la respuesta a nuestras demandas lo tenemos aquí en el salón del automóvil de madrid con 140 caballos y una estética muy llamativa y atrayente en este salón de madrid también hay espacio para los vehículos ecológicos como este hyundai ionic la respuesta de la marca coreana ante el toyota prius se vende en tres versiones una versión híbrida una versión híbrida enchufable y una versión totalmente eléctrica la unidad que tenemos aquí detrás es la versión híbrida que cuenta con un motor de combustión y eléctrico que suman 141 caballos y apenas unas emisiones de 79 gramos por kilómetro una de las grandes novedades de este salón del automóvil de madrid es este jaguar efe pace es la apuesta de la marca británica dentro del segmento de los sub de lujo pero no solamente es un sub de lujo también es un sub deportivo gracias a sus mecánicas entre 180 y 450 caballos y a su comportamiento deportivo lo puedes llevar a tu casa desde 45.000 euros ya quiere estar presente en todos los segmentos del mercado buena prueba de ello es este nuevo niro un sub pequeño por debajo del sportex que llegará a españa con una versión híbrida ha tardado en llegar pero la verdad es que el aspecto de este nuevo maserati levante es espectacular se trata de la respuesta de maserati ante los sub de lujo como el porche cayenne o el audi q7 puedes venir a verlo aquí al salón del automóvil de madrid no sólo hay coches de producción en este salón del automóvil de madrid también tenemos compras como este matlaco era se trata de un coche de dimensiones similares al cx5 pero como podéis comprobar sus rasgos son mucho más deportivos mazza ha confirmado que lo llevará a la posición veremos si estas grandes llantas o salerones llegan finalmente al modelo de calle hay que reconocerlo a mercedes los cabrios pequeños le salen bastante bien como prueba tenemos este slc que es el sustituto natural del slk que nos llama la atención de este coche evidentemente su estética y su gusto por la deportividad lo tienes aquí en el salón esta versión 250 de pero para nosotros la más atractiva es el amg de 367 caballos si amigos de autofácil esto que tenemos detrás de nosotros es un porsche boxer lo que pasa es que en porsche han decidido cambiar la nomenclatura y llamar los 718 pero el coche es prácticamente el mismo si es cierto que hay cambios estéticos y nuevos motores turbo de gasolina de 3 cientos y 350 caballos todo un lujo para disfrutar hacia el abierto quizás uno de los coches más esperado de los últimos tiempos es el seat a teca el sub de la marca española que nace para rivalizar contra el todopoderoso nissan kashqai ya está a la venta con motores de entre 112 y 190 caballos y opciones con dos ruedas motrices y 4x4 serán super ventas estamos seguros este espectacular y futurista diciendo que es detrás de mí es el Toyota C-HR es un sub pequeño que viene a rivalizar con el nuevo circuito y llegará a nuestro país a finales de año contará además con una versión híbrida al igual que el Toyota Pri del andar con el 2% de 13-15 y el caso de la de la futreda lucha con el 4% de 8% de 12 años se acercó a la tumba porque elro 1x2 en el área teca el 2x2 en el área de 200